¿Qué hacen aquí en la plaza? No, hemos convocado a los medios precisamente porque para contarles un poco lo que estamos haciendo en la actualidad verán que estamos los dos grupos juntos porque trabajamos en forma mancomunada, en forma continua nos estamos hablando dos o tres veces por día con las chicas de Adoptame y perseguimos un mismo fin entonces por más que hagamos distintas actividades eso es lo que nos une lo primero que queríamos decirle además de las actividades que hacemos es que hemos llevado a la comunidad de Saladillo nosotros tenemos una campaña de socios para que la gente sepa y no que haya a veces gente inesculpulosa por allí que salga a cobrar cosas que no están en nuestra idea organizadas nosotras, APA tiene una cuota de socios una campaña de socios que ya están anotados y que cobra 5 pesos mensuales es decir, generalmente para que le sea más fácil a la cobradora se hacen dos cuotas anuales de cada una de 30 pesos es decir, 60 pesos anuales y la chica, la cobradora nuestra se llama, es una chica delgadita que anda con el distintivo de APA y que se llama Georgina Campanucci las chicas ahora van a explicar qué es lo que tienen ellas en venta para que la comunidad sepa qué es lo que estamos haciendo bien, nosotros también tenemos una cuota de socios y la chica que cobra es Carla Pupi y a veces también se acercan a nuestros domicilios a pagar la cuota de socios por lo general a mí o Adriana Ramírez o Adriana Storti y Lucas Golosito que son los que estamos más en el tema y se acercan a pagarnos a nosotras también lo que tenemos ahora que anda circulando es una rifa de socios adherentes que se paga por mes son 70 pesos y participan de premios por órdenes de compra dinero en efectivo y eso es lo que nosotros tenemos por ahora nada más a la venta bueno, otro de los temas que nos reúne acá es que estuvimos mandando cartas a los distintos medios de comunicación por el tema de los veterinarios en cuanto a los fines de semana y fines de semana largos porque tenemos un reclamo de la comunidad muy grande en relación a que los fines de semana no conseguimos veterinarios para las urgencias ¿cuál es el tema? no es que no hay veterinario también ellos tienen no podemos satisfacer a la comunidad a nosotros porque nosotros no somos veterinaria nosotros somos intermediaria entre el veterinario, la comunidad los socios nuestros a veces pasa que chocan un animalito o algún animalito tiene una urgencia bueno nosotros mandamos tanto al municipio como al colegio de veterinario y a gromatología a ver si podemos hacer guardias los fines de semana pasivas pasivas solo para urgencia o sea, no para recetar un perro va a ser para urgencia nosotros tenemos muchas quejas muchos reclamos entonces no es que no queremos cumplir porque es nuestra función pero no podemos tampoco obligar a alguien a que vaya a atender un animal si no es de su disposición entonces bueno estamos mediando a ver cómo podemos llegar a satisfacer toda la demanda que hay de parte de la comunidad el otro tema es que estamos apuntando a la castración es que estaríamos necesitando para que se reduzca a la población canina un promedio de 100 castraciones mensuales nosotros somos conscientes de que hay una gran cantidad de animales y que todos los animales que hay todos tienen dueño o sea, no hay animales que no tengan dueño y tampoco es obligación solamente del municipio y nuestra reducir la población canina a ver el municipio colabora con castraciones gratuitas absolutamente hasta la medicación pero también está la gente que no cumple a llevar los animales ese turno que ese día el animal el dueño no lo llevó nosotros lo perdemos entonces tiene que haber un compromiso de la comunidad a castrar de la única forma que podemos reducir tanto nosotros de las dos protectoras como el municipio es castrando no hay otra posibilidad tanto machos o hembra acá no se distingue nosotros no hacemos distinción ni si se puede pagar ni no puede pagar queremos castrar nosotros apuntamos a reducir la población canina en este momento yo no me acuerdo cuantas castraciones hay mensuales no 10 por semana 10 por semana bueno es poco que de todas maneras es un progreso bastante importante porque el año pasado nos castraban 5 por semana y este año logramos 10 por semana que es el doble es decir van a ser 40 al mes pero para reducir la gran población que hay inclusive por salud por los chicos porque también empezamos que se contagian o que muerden que contagian enfermedades o sea hay una disposición o sea predisposición nuestra y del municipio de satisfacer eso pero bueno necesitamos que la gente también tenga su compromiso o sea a pasaladillo y adoptame tampoco podemos juntar todos los perros de la calle porque hay como un desinterés del dueño adoptan los perros después los tiran o sea tampoco es eso ese no es nuestro objetivo nuestro objetivo es trabajar en la tenencia responsable y en las castraciones pero que sean continuas y masivas ¿querías agregar algo para acá? no que la gente exacto como decía Carolina que tome conciencia y que si hay una perrita en la esquina de la casa llame saque un turno y la lleve a castrar si no puede llevarla a castrar se comunique con nosotros nos avisa que hay una perrita si nosotros podemos nuestras posibilidades la vamos a buscar la llevamos a castrar así después quede en el mismo lugar que no sería lo ideal lo ideal sería que esa perra o perro lo adopten pero bueno o sea con eso evitamos no sé pero una 12 perritos más que anden en la calle si un perro que aparte una vez que la perra se agotona con el perrito tenemos un promedio de 20 días para lograr castrarlo o sea que se puede impedir que nazcan esos animales solamente con que lo retengan en algún domicilio y nosotros los pasemos a buscar ya impedimos que ese animal se siga reproduciendo porque hay muchos perros muchos y estas son épocas que bueno hay que apuntar a castrar y nos repiten los teléfonos entonces lo que se puede llamar para para anotar si para castraciones es un fijo bueno es 02344 y 433 017 y después y después a través del facebook tanto de adoptame como el de APA Saladillo están disponibles todo el día o sea siempre en algún momento se responden durante el día bien ¿tenés algún teléfono? no no el facebook bueno estamos a disposición y le agradecemos a ustedes por haberse tomado este tiempo para escucharnos a nosotros muchas gracias gracias